De Jujuy a Ushuaia no hay argentino que no se vaya a dormir preocupado por la inflación. La inflación cambia nuestra realidad cotidianamente. Cada vez que vamos al supermercado, sobre todo porque además lo que más ha subido han sido los alimentos y hace que nuestro bolsillo parezca cada vez más chico y que el salario la corre atrás. No es la primera vez que lo vivimos en Argentina. La Argentina tiene una inflación promedio desde que volvió la democracia al 48% anual, sin contar más la hiper, y es un problema de muchas décadas en Argentina. Pero que en particular en este gobierno se agravó sensiblemente, terminamos el año pasado con un 50% de inflación y vamos a estar llegando al fin de año con un 100%. Y esa aceleración lo único que genera es más pobreza, es menos inversión, afecta a los pequeños productores porque no saben si van a recuperar o no lo poco que tienen, afecta el comercio, recorre todo el país y en cada lugar también hay preocupación con la falta de reservas de si van a poder o no tener los insumos importados que necesitan. El 80% de los bienes que se producen en la Argentina tienen algún componente importado. Entonces cuando hay problemas con las importaciones, eso termina siendo un problema de falta de trabajo. Hay muchísimos argentinos que por primera vez, estando en un empleo formal, son pobres, a los que no les alcanza para llegar a fin de mes. Eso no había pasado en la Argentina antes. Y desde hace 11 años no generamos empleo privado formal de calidad. Y por lo tanto, si no hay empleo formal de calidad, con salarios que nos permitan progresar, no hay progreso para nuestros hijos. Y eso también es una preocupación de las madres en todo el país. Y en todo el país hay una desocupación en jóvenes que duplica o triplica al promedio. Esos son los problemas que no dejan dormir a los argentinos. No las discusiones de los políticos, no el juicio de la vicepresidenta. Lo que no deja dormir a los argentinos es lo que afecta su vida cotidiana, lo que nos hace angustiarse por sentir que no tienen futuro de progreso. En una línea de tiempo, la inflación es el eterno problema de los distintos gobiernos. Políticamente hablando, con la experiencia de haber gobernado la Argentina, Mauricio Macri, el país, usted, provincia de Buenos Aires, ¿cuáles serían los ejes que habría que trabajar fuertemente para bajar precisamente el inflación y dar de mayor rendida a los argentinos? Primero decirle a los argentinos y a los catamarqueños que nosotros tomamos ese periodo de gobierno, hicimos autocrítica, hicimos aprendizaje y hoy ese aprendizaje se convirtió en la experiencia. Y nuestros equipos económicos de la Unión Cívica Radical, de la coalición, del peronismo republicano, del PRO, están trabajando en conjunto hoy en un plan. En un plan que tiene como primer objetivo bajar la inflación. Y no tenemos que pensar, por más que hace muchas décadas que vivimos sufriendo este problema, que esto es imposible. Lo hizo Brasil con el Plan Real, lo hizo Perú, lo hizo Israel, lo hicieron muchos países del mundo. En los 70, en los 80, muchos países de América Latina sufrían este problema. Y lograron resolverlo. No estamos condenados a vivir con inflación. Por eso nosotros creemos que es muy necesario un plan de estabilización en la Argentina, un plan que equilibra el presupuesto. No podemos seguir gastando más de lo que nos ingresa, porque cada vez que gastamos más de lo que nos ingresa, el bache lo cubrimos de tres maneras. Con deuda, y la Argentina ya no puede seguir endeudándose. Con más impuestos, y los argentinos no pueden pagar más impuestos de los que ya pagan. Y con emisión, que es lo que genera la inflación. Tenemos que dejar de invertir. Y tenemos que darnos una discusión honesta sobre cuáles son aquellos gastos que no son prioritarios, empezando por el ajuste de la política, para poder llegar a un país que baje de verdad la inflación y donde la inflación no vuelva a subir, como lo hicieron otros países del mundo. Después hay políticas cambiarias, monetarias, que se pueden aplicar, pero lo más importante es que todos nos pongamos de acuerdo sobre lo que es prioritario y sobre lo que no lo es, y no gastemos más de los ingresos que tenemos. La diputada, ¿qué tal? La diputada de la República, está hablando de economía, de inflación, sin embargo, el oficialismo apunta a Marte, lo que hay al Fondo Monetario Internacional, y dice que justamente es el PRO quien ha endeudado el país, teniendo en cuenta de acuerdo lo que dice el oficialismo. Si el PRO endeuda el país, ¿cómo hace el PRO para salir de ese endeudamiento? Bueno, en primer lugar, ya a esta altura del gobierno actual, podemos ver las cifras de endeudamiento de este gobierno. Durante el gobierno de Mauricio, la Argentina se endeudó en 18 mil millones de dólares por año. Durante el gobierno del actual presidente se endeudó en 25 mil millones de dólares por año. Lo que está expresando esto es que el problema no es la deuda, el problema es que tenemos un Estado y una dirigencia política que gasta más de lo que tiene, y que cuando no le alcanza, como dije recién, se tiene que endeudar, o tiene que cobrarle más impuestos a la gente que ya no da más, o tiene que emitir lo que se paga con inflación. Entonces tenemos que discutir de fondo de los problemas y dejar de echarle la culpa a otro. El problema no es Macri, el problema no es la guerra, el problema no es la pandemia. Otros países que sufrieron la guerra y la pandemia en la región van a cerrar este año con 10% de inflación promedio. Y nosotros con 100. Algo estamos haciendo mal. Y no alcanza con los planes vamos viendo, ni con los parches, ni con el plan llegar. Necesitamos reformas estructurales. Y en la Argentina hace 11 años que no se genera trabajo. ¿Por qué seguimos defendiendo las leyes laborales? ¿A quién estamos defendiendo? Solamente 2 de cada 10 argentinos en la Argentina, en condiciones de trabajar, están en el mercado privado formal. Todos los demás no. La mitad están afuera. Trabajan en negro. Lo único que creció en estos 11 años fue el empleo público, el cuentapropismo y el empleo informal. Cuando decimos que estamos defendiendo a los trabajadores, ¿a quién defendemos? Si cada vez son menos con estas reglas. Y no hay pyme de este país o emprendedor que yo recorra. Puede ser un kiosco de la ciudad de Buenos Aires o un productor en el Valle del Río Negro que me diga, yo podría tomar a alguien más. Yo podría tener un trabajador más. Yo podría tener un empleo más. Pero me da miedo por el juicio laboral. Porque un juicio en una pyme de 2 millones de pesos, de un millón de pesos, la funden. Y deja sin trabajo a todos los demás y al mismo dueño. Tenemos que ser honestos y poner los temas sobre la mesa sin miedos, sin prejuicios, sin falsos discursos. La Argentina arrastra problemas de décadas porque no nos animamos a discutir las cosas de verdad. Tenemos el fantasma del ajuste si hacemos un plan de estabilización. ¿Cuál es el peor ajuste? El que estamos viviendo ahora con 100% de inflación. No hay peor ajuste que ese que además no sabemos cuándo termina. Porque si no hay un plan serio contra la inflación, este año puede ser 100 y el año que viene puede ser 120 y el siguiente 200. Porque si no resolvemos los problemas estructurales, vamos a seguir corriendo las de atrás con nuestros salarios, con nuestro esfuerzo y sobre todo con esa ausencia de futuro que sentimos todos.